¿Qué es el restaurante asociado? Pretendemos ser un club en el cual los usuarios reciben un descuento en sus restaurantes favoritos en el próximo año. Ahora mismo solo estamos en Sevilla, pero en el próximo año esperamos abrir más ciudades. Pero bueno, el tema de hoy en la charla va a ser los cinco puntos claves en los que se basa nuestro punto clave del producto. El primero es sin ruido. El diseño es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que es una página web de descuento. Como tal, tenemos que tener una sensación de honestidad, de que no vamos a recargar la página con banners, con pegatinas, con mucha información que coiba al propio cliente cuando va a comprar. Con lo cual, hemos hecho una página web con espacios, con colores puros, que respira ambiente, que no está recargado, con unas formas definidas y, sobre todo, unas fotos que realmente muestren los restaurantes y demás. Tiene también todo, al ser una página web destinada a descuentos y demás, normalmente este tipo de páginas, como tenemos la guía de todos los restaurantes y demás, se usa mucho a acceder desde dispositivos móviles. Con lo cual, además de tener todos esos espacios, pues está un diseño totalmente responsive, que ayuda a que el cliente pueda acceder a la información en cualquier momento. El segundo punto, la rapidez. Esta página está dedicada un poco dentro del mundo del comercio electrónico. Entonces, en el comercio electrónico, cada segundo cuenta. Por tanto, teníamos que hacer que la página respondiese muy rápido, no solo a la hora de interfaz de usuario y la experiencia de usuario, sino en el propio, características técnicas, características del propio servidor y de la administración. Queríamos que los administradores pudieran dar de alta rápidamente los restaurantes. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, en las partes técnicas utilizamos el W3 Total Caché conjuntamente con un CDN. Un CDN es un servidor que está exclusivamente dedicado a ofrecer archivos. Esto lo ofrece, no lleva nada de código, simplemente se dedica a ofrecer los archivos. De tal manera que la carga de la página se divide entre la parte del servidor, que se encarga de toda la parte técnica, y la parte de los archivos. Además de esto, el W3 Total Caché lleva una serie de elementos que optimiza todas las cachés que lleva WordPress. Lleva también un sistema, le hemos metido el Minify, que comprime todo lo que son los CSS y los JavaScript en un único archivo, y elimina todos los elementos que no necesitan, un salto de líneas, espacios y demás, para ofrecer una respuesta instantánea en este tipo de… en este servicio. A nivel de experiencia de usuario, nos hemos centrado en que toda la parte que tenía que ver con listados de restaurantes, debía de cargar de una manera rápida. Entonces, hemos utilizado toda la carga de filtros y demás a través de AJAX, a través de las propias herramientas que ofrece WordPress. Dentro del Función PHP hemos estado realizando ahí todas las modificaciones para que toda la carga que tiene que ver con los restaurantes se haga por AJAX y no tenga que estar recargando toda la página cada vez que realizas un cambio en los filtros. Se realizan, de hecho, dos llamadas. Una que es para cargar todos los restaurantes, que es solo HTML, y la segunda es para cargar metainformación. La metainformación que obtenemos es el número de restaurantes y luego las posiciones del mapa, porque tenemos una parte de mapa donde van ubicando según las coordenadas donde está cada uno de esos restaurantes, según el filtro que utilizamos. En la parte de interfaz de usuario, también nos centramos en el proceso de compra, realizar el proceso de compra de la tarjeta en un único paso. Es decir, toda la información que nosotros necesitamos del cliente lo hacemos en un único paso. En ese formulario hemos implementado, además, un poco de inteligencia, por así decirlo, que es que hemos combinado el formulario de login con el formulario de registro. El mismo formulario vale para ambos casos. Os cuento un poco cómo funciona esto. Cuando tú introduces el correo electrónico, el sistema, en el momento que pasas al siguiente campo, te indica si ese correo electrónico forma parte del sistema o no forma parte del sistema. Si forma parte del sistema, te invita a introducir la contraseña y, si no, continúas rellenando el resto de campo. En el momento que introduces bien la contraseña, automáticamente, por AJAX, se recargan el resto de campo. Dirección, cuál es tu número de socio, cuándo te va a caducar… Toda esa información te va cargando en ese momento. Te recarga todo, sin saltar a otra página, sin que tengas que tocar ningún botón. En caso de que no metas bien la contraseña, te aparece el recuperar contraseña. Nuevamente, ahí hemos hecho algo que queríamos meter rapidez. Si tú recuperas contraseña, lo que te hace es que te ofrece, te envía un correo electrónico con una URL tokenizada. ¿Qué significa que esté tokenizada? Que lleva un token, un código dentro de la URL que, en el momento que pinchas en el enlace, te identifica y te mete dentro del sistema. Con lo cual, no son esos correos de recuperar contraseña en el que te envían una contraseña, tienes que copiarla, tienes que ponerla nueva y meter una nueva contraseña. Sino que, directamente, te identificando el sistema, cambias la contraseña y puedes realizar la compra. Todo el mundo sabe que, si llevas un dispositivo móvil, nos resulta complicado copiar y pegar y seguir todos esos pasos. En el propio página de compra, también encontramos que utilizamos una herramienta a la hora del pago con tarjeta, que es PayMill. PayMill nos ofreció una serie de APIs para poder, introduciendo el número de la cuenta y demás, comunicarnos con esta plataforma de pago, sin necesidad de que saltara a una ventana del banco y que pudieran ahí pagar. Esta herramienta nos permite, perfectamente, tener seguridad, como puede ser el 3D Secure y demás, haciéndote saltar un pop-up para que introduzcas el segundo código y demás, en pasarelas de pago. Y, para terminar, el punto de rapidez, en la parte de administración. Queremos que la parte de administración fuera rápida de dar de alta un restaurante. Para ello, se crearon post-personalizados para restaurantes, donde lleva una serie de metas para tener cuando abre, los horarios, tipo de cocina, una serie de elementos. Además, lo apoyamos con taxonomías, que son los que nos ayudan después, dentro de WordPress, las taxonomías nos permiten realizar filtrados. Las taxonomías, pues, tenemos, desde los días que abren, los tipos de comida y la ciudad y lugar. Todo esto se va configurando dentro del función phps y son elementos de WordPress, herramientas que te ofrece WordPress. Incluso, dentro del propio esos metas, llevan código, por ejemplo, a la parte del mapa. Queremos que la gente, cuando tiene que introducir coordenadas, que no tenga que estar escribiendo coordenadas, sino que le aparece un mapa y selecciona dónde está el restaurante directamente, además de poner la dirección. Todo esto se puede hacer para que sea más amigable al administrador. El punto tres, el SEO. Tengo que tener en cuenta que esta página web, todas las páginas web necesitan tener un buen posicionamiento en Internet. Para ello, nos apoyamos en Webmaster Tools, que siempre es la herramienta de Google al que le tienes que ofrecer toda la información de XML, de cómo está estructurado tu contenido. El problema que tenemos es que en Restaurants 50 lo que ocurre es que hay diferentes post-personalizados, como pueden ser los restaurantes o las taxonomías y demás. Entonces, tuvimos que usar el plugin WordPress SEO de Yoast para generar lo que son XML de taxonomías, de días, de lugares, de demás. Y eso es lo que le ofrecemos a Google. La web semántica, algo que llevan años diciendo y que poco a poco se va integrando. La web semántica consiste en darle en que la propia web tenga metainformación que habla sobre los contenidos. En este caso, nosotros hemos utilizado todo lo que habla de esquemas.org, indicando que la parte esquemas.org te ofrece los elementos para restaurantes. Entonces, establecemos nombre de restaurante, dirección del restaurante, iremos incorporando más elementos del restaurante para que a la hora de que Google identifique la información de los restaurantes pueda obtener toda esa metainformación y completemos toda la web semántica. La seguridad es otro punto clave. En la web hemos realizado una serie de modificaciones que tienen que ver con ocultar el panel de administración de WordPress. Mediante el WP Peter Security y modificaciones en el .htaccess, bloqueamos el acceso al WP Admin, mejorando un poco la seguridad a la hora de que alguien intente ver. Otra de las cosas claves que hemos metido ha sido la eliminación de toda información sobre la versión que utilizamos de WordPress. Esto permite que si tuviese alguna vulnerabilidad, la versión que estamos utilizando de WordPress pueda ser usada por personas que no queremos que entren o que encuentren esa vulnerabilidad y puedan explotar parte de la web. Entonces, hay funciones que lo meten dentro del Function PHP que bloquean el mostrar la información de la versión. Hay muchos métodos para averiguar qué es un WordPress, pero al menos no saben qué versión es. Dentro de la seguridad, decir que todo lo que son transacciones con bancos, pagos y demás, todo se hace mediante el protocolo HTTPS. En el momento que entras en la página de tarjeta, entras en HTTPS. Todas las comunicaciones que se establecen con PayMill, que es la plataforma de pago, se realizan mediante protocolos seguros. Te ofrece bastante garantías esa plataforma de pago. He estado revisando cuáles son sus protocolos y demás y he visto bastante seguros. Las comunicaciones con el sistema de clientes y demás también se realizan todos por protocolos seguros. Vamos a ir al último punto. La cohesión. Las webs tienen que estar cohesionadas con una serie de herramientas, plataformas, sincronicidad. Voy a contar un poco cómo lo hemos desarrollado en Restaurants 50. Utilizamos WordPress para toda la parte de contenido, pero para la lógica de negocio, todo lo que tiene que ver con usuarios, realizar un análisis de todos los cobros, la comunicación con PayMill a la hora de realizar el cobro, eso lo hacemos un poco con una herramienta que está un poco paralela, a la par con WordPress. Es Coding Niter. Coding Niter es un framework de desarrollo de PHP y a la hora de integrarlo con WordPress, existen plugins que lo integran, pero en ese momento decidí que lo iba a externalizar, iba a utilizar unas APIs propias. ¿Por qué? Porque de esta manera, si utilizamos herramientas externas, por ejemplo, dispositivos móviles o herramientas de terceros de restaurantes que quieran atacar a nuestro sistema, me resultaba mucho más sencillo tener mi framework propio que no comunicarme directamente con WordPress y recargar a su vez WordPress. Coding Niter es un framework bastante rápido, no tiene problemas, pero no quiero meterlo dentro de que cargue el núcleo de WordPress y además el núcleo de Coding Niter. Dentro de este framework que utilizamos, utilizamos luego una serie de herramientas como es Mandrill. Mandrill es una herramienta que depende de MailChimp. Mandrill se utiliza para envío de correos electrónicos de tipo transaccional. Es decir, cuando hay un nuevo usuario, el email de bienvenida, el email de que le va a caducar la cuenta, el email de recuperar contraseñas, incluso promociones que podamos hacer internas dentro de la herramienta manualmente, se realizan este tipo de correos. ¿Qué te permite Mandrill? Mandrill, lo que utilizamos son una serie de APIs, bueno, no necesitan ni APIs, das de alta el SMTP, te dan la información y lo conectas. Mandrill te permite todas las URLs que enviamos dentro del correo electrónico, llevan un tracking. Tú puedes ver si ese mail ha sido abierto, si no ha sido abierto. También tienes, por otra parte, un control cuando alguien renueva o alguien compra una nueva tarjeta, dentro del panel de Mandrill también tienes un poco de una copia de qué correos están enviando, porque hay nuevos usuarios. Además de Mandrill, que, bueno, además de Mandrill tenemos MailChimp. Hemos creado, utilizando las APIs de MailChimp, hemos creado una sincronización, en este caso lo hacemos manualmente antes de enviarnos el letter y demás, para tener todos los usuarios dentro de MailChimp. Además de MailChimp, cuando utilizamos las APIs, utilizamos toda una serie de campos personalizables. Podemos enviarle MailChimp dentro del listado, además del correo electrónico, podemos enviarle cuál es el número de socio, cuándo le caduca la tarjeta, para hacer filtrados y demás. Y, además de eso, le enviamos nuevamente el token, las URLs tokenizadas para login. De esta manera, cuando realizamos un newsletter, le enviamos un correo electrónico que, cuando pincha en cualquiera de los enlaces, automáticamente le loguea dentro de la plataforma. Cada usuario no tiene ni que introducir nuevamente su login, sino directamente pincha en el correo del newsletter y está dentro del sistema. Puede realizar todas sus operaciones. ¿Qué más cosas hemos integrado? Hemos integrado Facebook, las APIs de Facebook. Hay mucha gente que olvida su contraseña, su usuario y su contraseña, o que simplemente no quiere meterse usuarios. Entonces, tienes un botón de Facebook, automáticamente te loguea, y cuando te identificas dentro del sistema, en la parte superior, te carga tu panel, por así decirlo. Pone tu foto de Facebook y luego los accesos a tarjeta y a tus datos. ¿Qué más? Yo creo que ya poco más. ¿Integración con herramientas? Sí, hemos metido más herramientas, pero yo creo que prácticamente podríamos pasar al turno de preguntas, que seguro que hay muchos que quieren saber. Gracias. Perfecto. Gracias.